Desde el año pasado, una investigación del periódico El Financiero puso al descubierto que Marco Toro Moreno, entonces jefe de logística para el programa espacial y entrenamiento de la Agencia Federal de Aviación Civil, AFAC, cerró los exámenes para piloto, tanto de ala fija como rotativa y aerostratos, con todo y respuestas, no una sino tres veces. La denuncia fue hecha por el general Benjamín Romero, entonces director del Centro Internacional de Adiestramiento de Aviación Civil, el famoso SIAC, con el resultado de que él fue removido de su cargo por unas grabaciones ilegales obtenidas por la sucesora Marta de León. Cuando el cochinero salió a la luz, se dijo que los exámenes del SIAC que realiza para la AFAC a todos los egresados de pilotos para obtener su licencia, se harían nuevos para evitar que los robados pudieran usarse de manera fraudulenta. Entre eso y la pandemia, la AFAC está muy atrasada en la expedición de licencias para los nuevos pilotos que la requieren para poder buscar un trabajo. Por fin, el mes pasado se reiniciaron los trámites para los exámenes de los interesados, pero en primera, Marta León restringió el número de fichas a solo 150, cuando hay muchos más egresados que requieren el trámite de la licencia. Se puede entender la limitación por día para atender a los aspirantes, pero no la limitación para no darles oportunidad. No son fichas para entrar a la institución, sino para obtener su certificado y licencia, y su obligación es atenderlos a todos. Los aspirantes deben aprobar un examen teórico y uno práctico, así como cumplir una serie de requisitos fijados por la autoridad aeronáutica. Y sí, los exámenes son nuevos, pero los pilotos se quejaron de que les dieron la guía de estudio hace apenas pocos días, y además muchos temas del examen no venían en dicha guía. Así como fuentes de información para elaborar el examen tan absurdas como Wikipedia, que no es una fuente confiable. El resultado, como era de esperarse, es que solamente unos cuantos de cada grupo que se presenta a hacer el examen lo han aprobado. Al parecer, el objetivo del SIAC fue demostrar que tienen exámenes nuevos y que no se utilizaron los anteriores para evitar que algunos alumnos pudieran tener las respuestas compradas. Pero con esto, lo que hacen es fastidiarles la vida a todos los egresados que no pueden obtener su licencia. No porque no sean aptos, sino porque el examen está hecho para reprobarlos. ¿Estará esperando el SIAC que los aspirantes den un donativo económico para obtener su licencia? Como sea, estas dificultades de la AFAC y el SIAC no ayudan para que México recupere la categoría 1, porque si la Administración Federal de Aviación en los Estados Unidos, FAA, les escarba un poco y encuentra que los exámenes están mal planteados, le pondrá otro tache a la Autoridad Aeronáutica Mexicana. Y tampoco ayuda a la nueva generación de pilotos, ni a la industria aérea nacional, que están urgidos en contratar nuevos pilotos para poder sostener su crecimiento proyectado para los próximos años. Desde la Ciudad de México, para Transponder 1200, Alberto Vázquez. Y es así.